Oigan esto, es un estreno. Freddy Gerardo es un músico dominicano que todos ustedes conocen. Él pegó un tema que hasta la gente que le gusta la música clásica, lo tarareaba. Dame del pollito. Eso se pegó. Y sobre todo eso que él decía, hizo el hombre un pantalón. Bueno, pues Freddy Gerardo ha hecho un tema que se llama Los queremos presos y me lo ha mandado. Y como yo sé que ese tema encarna el deseo de millones de dominicanos, pues despido este programa con el tema nuevecito de Freddy Gerardo que se llama Los queremos presos. Y están dando seguimiento a una banda de delincuentes. Que vivían planificando, con engañar a la gente. Ya lo tienen ubicado, la guardia le tiene un cerco. Fíjales y policías, con orden de allanamiento. Desmantelaron señores una banda de ladrones que no pasaban ni un día sin que atraquen o que roben. Por eso el pueblo indigneo, ha sido y cansado de eso. Con mucha sed de justicia, dicen no queremos presos. Robaron en San Juan. No queremos presos. No tenemos a amarrar. No queremos presos. Santiago y la capital. No queremos presos. No se nos van a salvar. No queremos presos. Robaron en San Cristóbal. No queremos presos. No queremos presos. No queremos presos. No queremos presos. Así lo van a coger. No queremos presos. El pueblo lo quiere presos. Presos. Lo encuentran en Baragones. No queremos presos. Váiganlo pa' la victoria. No queremos presos. Búsquenlo allí en el Cibaú. No queremos presos. Váiganlo pa' Camarraú. No queremos presos. Y se esconden en el este. No queremos presos. Váiganlo pa' Dalio Fuete. No queremos presos. Los cabilleros del sur. No queremos presos. Como una bérmuda azul. No queremos presos. Se le dio en la canillita. Y en ti, niñita. Le pedimos casa en tres. Presto, preso. No queremos presos. 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 Presto. No queremos presos.